Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. Camisetas, sudaderas, pops... No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi30 tienes un 30% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento ya aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 30% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo que creo que será bastante interesante. Veréis, en esta ocasión me apetece analizar el diseño de los personajes de One Piece y hablar un poco de las razones que tienen para haber sido diseñados así, que intentó Oda transmitir al diseñarlos y más datos interesantes. En resumen, hablar de las cosas que no se ven a simple vista sobre el diseño de personajes de One Piece. Cosas que me parecen bastante curiosas y que quizás no conozcáis. Y como últimamente os estaban gustando mucho mis vídeos de análisis de victorias de Mugiwaras, pues he pensado que un vídeo analizando diseños podría gustaros también Nakamas. Si os acaba gustando me ayudaríais muchísimo dejando un buen like y suscribiéndose al canal para hacerme saber que este tipo de contenido os gusta y que así pueda atraer más. Así que no esperemos más Nakamas, comencemos. A simple vista el diseño de Arlong nos llama demasiado la atención y no parece tener nada llamativo, pero hay que fijarse en los detalles y observar bien todo para hacer un análisis. A ver, digo que el diseño de Arlong nos llama demasiado la atención, dentro del mundo de One Piece obviamente, porque es un Yorin, un híbrido entre humano y tiburón que mide 2,63 metros. Pero claro, dentro del mundo de One Piece no es algo tan inusual. Comencemos hablando de algunos de sus detalles. El primero es su gorro tipo esquimal, que no llama demasiado la atención, a lo mejor ni te has fijado. Sin embargo, si prestas algo de atención, verás que desentona con el resto de su vestimenta. Arlong viste como si viviese en un clima muy caluroso. Camisa de manga corta abierta, pantalones cortos, sandalias... Todo parece indicar que está acostumbrado a vivir en una zona cálida. Sin embargo, presenta algo que desentona con el resto y no nos llama nunca mucho la atención, y es ese gorro o gorra de esquimal, que se ve recubierta de lana blanca y que debe abrigar muchísimo. Parece una prenda que sería más lógico verla en Drum, un país lleno de nieve, antes que en la isla Kokoyashi. Por lo que, aun pasando desapercibido, Oda decidió crear este contraste entre la vestimenta de Arlong, combinando frío y calor, aunque no conozco la razón de esto. Hay algo muy curioso también, y es que sabemos del pasado de Arlong como pirata junto a Fisher Tiger, y más tarde corriendo su propia aventura con su banda de Jorin. El tema es que en el diseño de Arlong podemos ver los dos Holy Roger marcados en su cuerpo. Antes de conocer la existencia de Fisher Tiger y los piratas del sol, ya vemos ese sol rojo ocupando parte del pecho izquierdo de Arlong, mientras que su propio Holy Roger, el de los piratas de Arlong, ocupa parte de su antebrazo izquierdo, mostrando dos Holy Roger de distintas bandas tatuados. Fisher Tiger y Jinbe, por ejemplo, se tatuaron el sol rojo en el pecho centrado y más grande, mientras que Arlong lo lleva ladeado hacia el lado izquierdo, donde suele estar el corazón. Y casualmente, Arlong fue capturado por dejarse llevar por las emociones de su corazón cuando Fisher Tiger fue asesinado. Es momento de hablar de algo que sí llama la atención y que es comentado hoy mucho en la serie, su nariz en forma de sierra. De su gran boca de tiburón y de la habilidad de modar de dientes no hablaremos mucho, pues siendo un tiburón no es algo que destaque demasiado y lo vimos bastante en la serie. Sin embargo, sabemos que su nariz en forma de sierra, la cual usa para atacar y la utilizó contra Luffy, es peligrosa y está afilada. Incluso tiene un arma en forma de sierra que recuerda su nariz y se llama Kiribachi. Esto no impidió que Luffy con su fuerza física pudiese desviar la nariz de Arlong torciéndola para causarle daño. Por último, quiero nombrar que Arlong lleva joyas como una cadena de oro en su muñeca y unos anillos que ahora comentaremos. Lo de llevar joyas siempre ha sido, en el ser humano también, una forma de demostrar a quien te mira tu superioridad económica. Ayuda a la gente a verse un escalón por encima y fardar del dinero que tienen. Creo que Arlong también lo hace de ese modo, pues cuando llegó a la isla Kokoyashi no llevaba joyas encima. Sin embargo, luego las lleva para demostrar quién es quien manda en esa isla, para humillar también a los humanos que tanto odia. Y si lo piensas, es como que muestra esas joyas como enviando el mensaje de que las tiene gracias al dinero que roba de la gente de la isla. También cabe la posibilidad de que parte de las joyas que ostenta sean parte de los tesoros que Nami robaba para él. Por último, hablemos de esos anillos que tiene en sus manos. Oda confirmó que no son anillos, ya que si os fijáis las manos de Arlong son palmeadas. Los dedos no van por separado como los nuestros, van todos unidos como por ejemplo los de las ranas, por lo que es imposible que le entre ningún anillo alrededor de sus dedos. Por lo que Oda confirmó que más que anillos al uso, son perforaciones, joyas incrustadas en sus dedos para poder exhibir, ya que de otra forma no podría. Así que podríamos decir que Arlong lleva piercings en sus manos más que anillos. Es momento de hablar del amado por todos, o por la mayoría, Crocodile. Creo que lo primero que voy a comentar, aunque hay varios detalles, es la historia de Sugarfio y la inspiración para el diseño de este personaje. Hay varios personajes de One Piece cuya historia, rasgos o diseño vienen inspirados por cuentos populares y películas que Disney produjo más tarde. En este caso estaríamos hablando de que Crocodile está inspirado en un cuento muy famoso. Te dejo unos segundos para pensar en cuál. En efecto, Peter Pan. Para quien no conozca la historia, esto le estará sonando a chino, obviamente. Pero en el cuento de Peter Pan, él mismo, el protagonista, se enfrenta a su gran rival de toda la vida, el Capitán Garfio. Un pirata que viaja en su barco y no me acuerdo muy bien de la historia, así que diríamos que el Capitán Garfio era malo, muy malo, como en Kingdom Hearts. Crocodile tiene un enorme Garfio ocupando su mano izquierda, al igual que el personaje de Disney. Mientras que el Capitán Garfio, en su historia, perdió la mano en una pelea contra Peter Pan. Y más tarde Peter Pan le dio de comer esa mano izquierda a un cocodrilo. El cocodrilo, al probar la carne del Capitán Garfio, se sintió satisfecho porque le encantó. Y lo que hace es perseguir durante toda su vida al Capitán Garfio para comérselo entero. Como veis, hay similitudes entre el personaje y el cuento de Peter Pan. El Garfio en la mano izquierda, el cocodrilo, e incluso una cosa más. El cocodrilo del cuento también se tragó un reloj, por lo que cada vez que persiga al Capitán Garfio, éste escucha un incesante tic-tac, tic-tac, que lo atormenta. ¿Qué relación tiene esto con Crocodile y One Piece? Crocodile colocó una bomba en la torre del reloj de Alabasta, con objetivo de destruir la ciudad. Además de que en Peter Pan, en la ciudad del mundo real, también existe una gigantesca torre del reloj, al igual que en Alabasta. Espero que la historia os haya parecido curiosa a Nakamas. A mí desde luego que me lo parece, y se entiende la relación entre el cuento y que éste sea la inspiración para el diseño de Crocodile. Hablando de más detalles, nos encontramos con un hábito de este personaje, pero pese a ser un hábito, lo hace con tanta frecuencia que se ha convertido en un signo que representa al personaje y a otros muchos en animes y series. Los puros. Crocodile suele aparecer en muchas ocasiones fumando puros, lo que desde siempre ha dado a entender a los espectadores de películas y series que quien fuma puros denota poder. Fumar puros, un cigarrillo más grande, difícil de fumar y más costoso, siempre se ve como un símbolo de poder y riqueza entre personajes. Esto se vuelve más notorio si encima el personaje tiene una mirada soberbia como la de Crocodile. El exichibukai de verdad cree que es superior al resto, más poderoso, más rico, más inteligente, y fumar puros, al igual que llevar joyas, es una forma de enviar este mensaje a quien le ve. También vemos algo muy característico en muchos personajes de One Piece y en Crocodile, una gran cicatriz que le surca la cara horizontalmente, a la altura del puente de la nariz. Las cicatrices hacen ver a los personajes más poderosos y peligrosos, y tratándose de alguien como Crocodile con tantos años en la piratería, le hacen ver a una persona con muchísima experiencia en el mundillo. Además, Crocodile es una persona muy altiva, y le da igual tratar irrespetuosamente a quien sea si le faltan al respeto, ya sea alguien como Mihawk o Doflamingo, no le importa. La vestimenta de Crocodile le hace ver como alguien elegante y respetable, vistiendo atuendos característicos de mafias, que también denotan seriedad y poder. Y creo que poco más puedo decir sobre el análisis del diseño de este personaje, aunque seguro que algo no se me escapa porque se ve que tiene un diseño muy completo. Y para qué mentir, uno de mis diseños preferidos de One Piece. Si conoces alguna curiosidad sobre el diseño de este u otro personaje, no dudes en escribirlo en los comentarios para que pueda comentar Lanakama. Mihawk. Un personaje y un diseño que no dejan absolutamente a nadie indiferente. Perfectamente podría ser el diseño preferido de muchísimas personas, y es que este personaje rezuma poder y respeto por todos sus costados. A simple vista el diseño de Mihawk recuerda un estilo de vestimenta española antigua, pareciendo incluso un mosquetero. En mi opinión cumple con estereotipos muy españoles que suelen ser vistos en otros personajes. La barba y el bigote perfectamente recortados y con patillas, colgante con una cruz, sombrero de ala ancha con una pluma que como dije recuerda a un mosquetero, y flores y dibujos que adornan su abrigo. También grandes botas, y en su castillo se le ve bebiendo vino con una clásica camisa blanca con volantes. Todo muy español, vamos. Por supuesto que Joru, su imponente espada negra, no puede pasar desapercibida en su diseño, ya que aunque tan solo sea una posesión de este personaje, se convierte en algo característico del mismo, siendo una espada negra y una de las 12 mejores espadas del mundo de One Piece. Esta espada incluso supera en tamaño a Mihawk, alguien que mide casi 2 metros. Los colores del diseño del personaje me parecen fantásticos y muy acertados la verdad. Tener colores más vivos en el diseño de un personaje tan sobrio como Mihawk no sería nada acertado, por lo que estos colores serios le vienen muy bien, y el color de la pluma y su sombrero también queda bien con el resto. Pero no podemos terminar con el análisis de Mihawk sin hablar de uno de los rasgos más importantes del personaje, y que le costó su epíteto, sus ojos. Rara vez los personajes de One Piece tienen ojos detallados, algo que pondría muy muy nervioso al creador de Naruto. Sin embargo, Mihawk fue durante muchísimo tiempo el único personaje con los ojos especialmente detallados y diferentes al resto en One Piece. El color y el diseño de sus ojos le costaron el epíteto de ojos de halcón, ya que se parecen bastante. Hasta el momento no se sabe si sus ojos le confieren algún tipo de peculiaridad o poder, pero nadie puede negar que quedan muy bien, y lo diferencian del resto de personajes. Cuando pienso en el diseño de Mihawk, pienso que su creador quería transmitir seriedad, poder y elegancia, y que se acabe el mundo ahora mismo si Oda no lo consiguió. Por último quería acabar hablando del Mugiwara Sanji. Me encantaría hablar del diseño de todos los Mugiwaras, pero creo que el estilo más definido y más fácil de analizar es el de Sanji, quien rara vez se sale de su línea y viste algo diferente o que contraste con su personalidad. La primera vestimenta de Sanji es muy representativa, y la que más se nos queda entre toda su ropa, también la que ha vestido durante más tiempo supongo. Las ropas de Sanji siempre denotan algo sobre su personalidad, que contrasta un poco con sus usuales comportamientos, con las mujeres. Pero creo que si hay que definir a Sanji en una sola palabra por su diseño, sería... Caballero. Sanji es un caballero y suele serlo siempre. Sus vestimentas son elegantes, siempre lleva trajes que le tallan bien, y un perfecto pelo rubio o peinado que además le tapa un ojo. Si hablábamos de los puros de Crocodile y otros grandes personajes del cine, hay que hablar de los cigarrillos de Sanji, pues pasa largo tiempo en la serie fumándolos. Fumar también puede indicar elegancia, dependiendo del modo en que se haga, o incluso del modo en que el personaje o persona, de por ejemplo un anuncio publicitario, se encienda a los cigarrillos. En este caso Sanji sí demuestra ser elegante a la hora de fumar, incluso mostrar en ocasiones algo de chulería. Hay un rasgo muy característico de Sanji, y ese son sus cejas, objeto de burla por parte de la tripulación y en especial por el marimo, digo por Zoro. Sus cejas son rizadas en forma de espiral. Después del timeskip se desveló que ambas cejas señalan en la misma dirección, la izquierda, o hacia su derecha, si nos ponemos en su visión. Los hermanos de Sanji también tienen ese diseño en las cejas, y esto es uno de los mayores aciertos barra genialidades de Oda, pues los hermanos de Sanji aparecieron mucho mucho más tarde en el manga que él, y su organización es el Yerma 6-6. La genialidad reside en que el 6-6 de Yerma, que nunca se pronuncia como 66, sino como 2-6, puede ser un easter egg de las cejas de Sanji y sus hermanos, diseño de las cejas que Sanji ya mostraba en los primeros capítulos desde su debut. Una auténtica locura, ¿verdad? Las cejas podrían representar los 2-6 del Yerma. Ahora mismo creo que no tengo mucha más que nombrar sobre Sanji, salvo que siempre viste de forma elegante y con camisas, y en definitiva comportándose como un caballero, aunque a veces se eje llevar por su deseo por las mujeres. Me parece un buen diseño la verdad, no es Mihawk ni Crocodile, pero muestra elegancia, y está bien, marcando fuertemente su personalidad. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, pero antes de terminar el vídeo, debo recordaros que podéis visitar LuffyShop para disfrutar de un 30% descuento en todos los artículos, con mi código LUFINOMI30. Tenéis el enlace en la descripción que os dirige directamente a la página, donde al finalizar el pedido disfrutaréis del descuento. Espero que el vídeo os haya gustado mucho, y si es así, y creéis que es interesante, dejad un like y suscribiros, para que traiga más partes, porque me parece un tipo de vídeo bastante divertido la verdad, y yo me lo he pasado muy bien haciéndolo. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas. ¡Gracias!